La ingeniera Diana Centeno, directora de Desarrollo Turístico, nos indica cuáles son los motivos para la realización de la Feria del Mortiño. Bueno, estamos en la cuarta edición de la Feria del Mortiño, Machachi con sabor a páramo. Esta feria es lo único que nosotros queremos rescatar, este fruto ancestral que nosotros tenemos la dicha de tener en nuestros páramos. La Feria es un poco para concientizar de que este fruto es necesario cada año y queremos darle un enfoque muy diferente, que no solamente es para la colada morada, tiene varios sentidos y se lo puede preparar dándole varios enfoques gastronómicos, de salud, de postres. Como ustedes lo pueden ver, tenemos variedades de postres deliciosos en sabor a mortiño, como manjar con mortiño, helados, jugos. Entonces ese es el objetivo de esta feria, que la gente venga y disfrute de este fruto típico de nuestros páramos y también pueda degustar de varias formas de preparación con manos mejienses, por lo cual estamos aquí. Más bien darles la cordial bienvenida y que disfruten de esta feria. Bueno, el primer año a la evaluación que la tenemos hasta el día de hoy ha sido un adelanto netamente con el apoyo de varios actores sociales a nivel local que han apoyado la parte económica y el desarrollo. Hemos tenido cada año más gente que se ha querido involucrar en esta feria y es por eso que ahora tenemos alrededor de 35 participantes. Inicialmente empezamos con 20, ahora tenemos 35 y cada año queremos seguir sumando. Lo importante es que la gente se sume y dar a conocer que somos mejienses de corazón y que estamos aquí para brindar un servicio y un valor agregado a cada uno de nuestros productos en diferente área que los tenemos aquí. La aceptación ha sido muy buena. Podemos hablar también con la gente que ha sido los actores, que son los principales beneficiarios. La gente puede cuantificar lo que vende cada año y quiere decir que hemos tenido una evolución al 100% en la parte gastronómica y de cada uno de sus productos. Entonces hemos tenido un buen avance con el apoyo y el compromiso de cada uno de los actores que han apoyado en esta feria. Así es, es un producto estacional, es por eso que nosotros con esta feria hemos generado la necesidad de que la gente requiera de este producto al siguiente año y por ende va a tener que cuidar estos páramos y la gente de igual manera lo va a hacer. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que la gente sea consciente de que este producto se está extinguiendo y en este momento lo único que queremos hacer es tratar de preservarlo en el tiempo y que con una única razón cuidar nuestros páramos. Así es, nosotros tenemos varios actos que vamos a hacer más la concientización también con jóvenes que son nuestro presente. Vamos a tener teatro negro, vamos a tener varios artistas de los cuales se va a hacer un poco el enfoque a la parte de que apreciar y valorar nuestras raíces. Entonces esto vamos a tener hasta mediados del mes de noviembre y especialmente atraer la gente que venga en este feriado. Creo que es lo más importante, lo importante es cuando la gente viene y consume y se queda aquí.